Ahí está, vean, 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 vean que aquellos cracks se bajaron del carro y a la madre, no puede ser wey, no puede ser, Donato, no, lo mandaron a volar wey, lo mandaron a volar, y vean esto, no es solamente, yo lo atropello a él, yo lo atropello, Reinaldito se baja y lo atropeñan a él, o sea, y a mí me estuvieron a punto de atropellarme a la madre Hola que tal amigos de Youtube, mi nombre es Hectorino, el día de hoy estamos con un nuevo gameplay de Free Fire Hoy estoy yo aquí en mi casita y te traigo un gameplay muy especial, sé que siempre digo que mis gameplays son especiales, pero la verdad este lo es Hoy te voy a traer las partidas perdidas de la vez que fuimos a la casa de Reinaldo, el team del terror va a volver y va a estar aquí en mi canal Son unos videos que están muy buenos, unas partidas que estuvieron demasiado chidas y están muy graciosas Pero tú te imaginas por qué no lo subiste en aquel momento cuando fueron a la casa de Reinaldo Lo que pasa es que tuve un problema con el audio de nuestras voces y no se grabó Así que estuve pensándolo durante mucho tiempo, creo que un mes o casi dos meses Y me decidí por fin a comentar el video, o sea, a hablar mientras veía el video La verdad me salió creo que más o menos chido, pero está bueno porque estamos reunidos, el team, el team del terror Volvió y se sacó unas clacas bien chidas El video está muy gracioso y espero que le des like Esta es la parte número uno, si este video llega a uno, cinco mil likes, yo diría que subo la parte dos Si este video no llega a cinco mil likes, de verdad, verdad, que no voy a subir Supondré que no les gustó, supondré que no les gusta el team del terror, así que bueno Ya saben crack, si este video llega a cinco mil likes y si mi canal llega a unos ochenta y cinco mil suscriptores Yo diría que subo la segunda parte súper rápido Y déjame decirte crack, que está mucho mejor que la primera Así que sin más rodeos, vamos a dejarte con las partidas de hoy Aquí estábamos nosotros en el avión, estábamos ahí charlando y diciendo Hola, ¿pero dónde vamos a caer? Y pues elegimos, creo que fue Pic, sí, efectivamente fue Pic el lugar para tirarnos Creo que no estaba mal el lugar, así que nos tiramos, nos tiramos a la verga Recuerdo, si no mal recuerdo, recuerdo, que Reinaldo estaba por ahí Reinaldo estaba por ahí y me quería quitar mi precioso loot Estaba bien bastante ese loot, estaba un poco chido la verdad Entonces aquí caí y yo decía, verga, ¿pero en qué casa voy a caer? Ahí vi que cayeron más o menos como un team, entonces estaba muy pendiente a ver dónde estaban Los muchachos cayeron allá adelante, Yankee y Donato Entonces aquí agarré mi arma y Reinaldo venía aquí como que ¡Ah! ¡Dame algo! Y ok, no, no leí nada Ahí estaba Reinaldo, eso es lo que más me acuerdo todavía de aquel día Estábamos por aquí yo dando una vueltita cuando de repente escuché unos tiracos Entonces dije, verga, verga, di la vuelta y fui corriendo rapidito Pero miren, yo iba ahí con mi Eagle Y ni hubiera una Eagle, yo no sé cómo es que se llama esa arma Ahí vi uno corriendito, entonces lo apunté Ok, a la madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Solamente tengo una pistolita Y escuchaba tiros por la derecha, escuchaba tiros por la izquierda Y yo a la verga, a la verga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces ahí ya, ya dije, no, bueno Bueno, vamos a ver qué hacemos Aquí ya saqué mi arma Este, lo veía, aquí cayó el tipo Le comencé a pegar unos tiracos Pero ni siquiera, ni siquiera me disparó Entonces dije, bueno, a la verga, vámonos a la chip Entonces le decía, Yankee, ayúdame Órale, ayúdame, Yankee Entonces Yankee sí me ayudó Vean la vida, ahí tumbaron a Donato con la MP40 Y se lo iban a chingar Teníamos que correr rapidito Ok, se lo chingaron Ahí ya no tenía vida Ahí me encontré una BSS Y aquí sí pude pegarle unos tiracos Y lo tumbé Ahí me hice una quilaca Y mira la cara de Donato La cara de Donato no tenía precio Fue demasiado espectacular Ahí yo tenía mi spas Ahí yo tenía mi spas y estaba preparada Me estaba aquí recargando ¡Uy! Y a la madre, que hay uno Ok, aquí lo tumbé Y ok, normal ¡A la madre, otro mal! Aquí había otro No me acordaba de eso Pero casi, casi me mata Y aquí le pegué el tiraco Y entonces yo pensé que ahí ya estaba Todo, todo estaba seguro Ahí ya estábamos más tranquilos Estábamos más suavecito Y ya estaba ya un poco más feliz Después de curarme Escuché unos tiracos ahí Y dije, ¡A la madre! Vamos a salir afuera a ver qué es Y ya estaba disparando Creo que era Yankee Y entonces ahí a lo lejos Vi a uno ahí Disparándose con otro Y entonces vi que La tumbaron a uno O sea, eran enemigos Y aquí le pegó Unos cuantos tiracos Pero no moría el crack Entonces ahí fallé Y yo, ¡A la madre! Ok, lo tumbé Ahí me sentí un poco más contento Ahí salió Yankee Ese Yankee Que es un crack Es una máquina Es un toro Ya salimos a dar unas vueltas Y yo creo que estábamos seguros Donato estaba ahí Con una cara trambólica Y estaba como que Ok No, sigan jugando Crack, sigan jugando Y yo estaba ¡Ay, qué flojera! Entonces ahí le disparamos Y no sé por qué Disparaba como a 40 metros Con el spas No pregunten por qué Ahí ya me dieron la kill Y eso estaba bien Hasta los momentos Estaba más que bien Pues hasta los momentos Hasta los momentos Ahí comenzamos a lootear Y, ¡Uh! Comencé a sentir unos tiracos Allá a lo lejos A lo lejos Aquí saco mi mira A punto Y... El resto Es historia, bro Ahí estaba Yankee Dándole con la SKS Unos tiracos Este, y lo terminó A rematar Aquí viene otro Allá abajo Y comienza a chingarme A la madre Aquí le comienza A pegar unos ticos Pero no Yankee lo reventó Súper rápido Con la car Creo que fue Si no mal recuerdo Creo que fue con la car Y entonces vamos a ir A lootearlo ya Porque estaba Estaba súper chingado Aquí agarré una curita Porque, crack ¿Sabe que yo sin curitas? No soy nada Me curo aquí Y ya yo creo que estoy Bien chido Ya estábamos bien chidos En esa partida Ya teníamos varias kills Lo único que habíamos perdido A Donato Cuando perdimos a Donato Estábamos que a la madre Y aquí Como que escuché un tiro Yo, ¡Verga! ¿Eso fue un tiro? Sí, efectivamente Era un tiro Pero Aquí yo agarro mi car Para ver si lo apunto Desde ya lejos Y, ¡Bum! Le pegué a ese madre Tiraco Que no estuvo nada mal Dame otra vez mi BSS No estuvo mal Admitan que no estuvo mal Esa jugada Agarro aquí la cara ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Pam! Tiraco en la madre Estuvo chido Estuvo chido Estuvo chido Aquí había otro más Y yo decía ¡A la madre! ¿Pero dónde está? Y entonces estaba ahí al frente Estaba ahí en 60 Pero yo no lo veía Yo no lo veía No, no lo veía Y yo decía ¡A la madre! ¿Pero dónde está? Y vean es que no se ve No se ve Yo decía ¡A la madre! ¿Pero dónde está? Miren Entonces pasó un rato Y ahí unos momenticos Ahí yo escuchaba Que le estaban dando a la madre Le estaban dando a los tiracos Y ahí lo tumbé Ahí ya me sentía seguro Ya me sentía seguro Pensé Que íbamos a ganar esa partida Tal vez la ganamos No lo sé, bro Vamos a ver qué ocurre Ahí ya me dieron la kill Yankee creo que lo terminó de rematar Y ahí nos fuimos A la verga Dijimos No Bueno ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Ok, escuchamos otro tiro De allá a lo lejos Allá a lo lejos Escuchamos otro tiro En realidad No me dejaron ni tiempo de dispararle Ahí lo remato yo creo Porque Crack A veces me toca rematarlo ahí Mientras los otros estaban recargando Y me tocó rematarlo Yankee también estaba jugando bien pro En esa partida De verdad Ahí creo que llevaba 7 kills Creo, creo, creo Este Vamos a ver Aquí Este Reinalito dijo Donato dijo Miren Aquí tenemos un truco secreto Y Reinalito puso ahí Su Creo que fue Reinalito El que puso ahí la fogata Entonces nos comenzamos a curar Con unos ticlaches Y comenzamos a agacharnos Así que Que loco, ¿no? Que loco Ya de aquí Nos volvimos a ir a pick Y yo tiré aquí Mi airdrop Dije Wow, vamos a ver Que me da el airdrop Creo que es un momento especial Para tirarlo Ok, ahí boom Sentí un tiraco ahí Ahí mismito A los segunditos Entonces dije Ok, vamos a ver Donde fue Ya me había recargado de vida Donde fue Donde Ahí estaba Chingate en la cabeza Rápido, rápido Pero no falles Ok Ahí le pegué como 3 tiros en la cabeza No sé Creo que fue la que hizo que Le pegara como 3 tiros Yankee Y le pegó un escopetazo Ahí Un escopetazo No, un calzazo Entonces No sé No sé por qué lo hizo La lea No lo sé Ni me pregunten Porque yo lo sé Aquí me dieron la claca De verdad que estuvo chido Pero entonces vi Que mi airdrop No me dieron una caca de mono Me dieron una caca De rábano Entonces aquí viene Una cosa que de verdad Está épica Una situación Que estuvo demasiado loca Miren Chequen el carro Que está por ahí atrás Chequenlo, chequenlo Chequenlo por donde va Y ahora van a checar Aquí, esto Yo le disparo Y le digo Cuidado A la madre No puede ser Aquí mandan a volar Reinaldito Lo atropellaron bro No puede ser bro No puede ser Lo atropellaron Entonces yo Ok, voy a ir a curarlo Pero sentí que el tipo Estaba ahí mismo Entonces no, no podía No podía ir Y no No Ahí lo rematan Lo pisaron Y ya Ya no había nada que hacer Aquí comienzo a pegarle Tiros a aquel Fallé varios Pero le pegué unos cuantos Estaba yo activo Con mi BSS Ya ni balas me quedaba Comencé a pegarle ahí Y ok Ahí creo que Yankee Lo remató No lo sé bro No lo sé bro Estuvo chido Ahí Es aquí Estuvo chido Estuvo chido Y entonces aquí Se viene Lo más interesante Se viene Lo más épico Aquí miren Vean Prepárense Aquí yo lo visualizo Donde está Digo yo Donde está Donde está Donde está Bueno voy a explotarle Ese Ese camionzote Me acuerdo que estaba Nuevo el camionzote Y yo no sé por qué Comencé a dispararle ahí Con la escopeta Pero ahí le pegué Unas cuantas Unos cuantos tiracos Y ahí lo Lo mato Lo maté Pero no Todavía quedaba gente Todavía quedaba gente Ese no era del mismo team Ese no era del mismo team Todavía quedaba gente Entonces yo voy abajo Y yo no me di cuenta Hasta que ya me dice Aún queda gente Donato me dice Queda gente Y yo comienzo a pegarle Unos tiracos Y le pegué aquí Y lo revienté Lo revienté Como no tenía ni idea Entonces ya Ya ni balas tenía Yo decía Ya no tengo balas wey Ya no tengo balas Ahí cayó un carro A curarlo Fue a curarlo Pero yo no sabía Entonces Yankee Fue por un lado Y yo fui por el otro Yo decía Estrategia Yan Estrategia Yo comencé a agarrar balas No, no Ni agarré balas Ni agarré Ahí que le fue a disparar Aquí me lo encuentro Hello there Ok Lo revienté aquí Y entonces En este momento Es donde ocurre Todo el desastre Le dispararon a Yan Lo remataron Y yo aquí Me lo arbusto No me di cuenta Ya No puede ser No puede ser Aquí estábamos En otra partida Ya estábamos activos Estábamos listos Creo que era la segunda partida De la noche Estábamos bien activados Activado Para ver Que nos encontramos Aquí De repente Vimos a uno Y Donato Como siempre Lo reventó Entonces Creo que fue Donato Que lo reventó Ahí lo rematamos Creo que lo remata En un momento Sí No sé si fue Reinaldito O quien lo mató Pero ahí lo mataron Alguien lo mató Aquí agarramos el carro Y dije Móntense bros Móntense culeros Nos íbamos a ir Nos íbamos a ir Y íbamos a dejar No, 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 no No me dejen Aquí Se montó Se montó Se montó Y entonces Comenzamos a andar Por la zona Dijimos Vamos a ver Si nos encontramos gente Estamos aquí En el carro del terror Somos el team del terror ¿No? Somos el team del terror ¿No? Digo yo Pensamos por un momento Que era eso Aquí De repente No me acuerdo Quién es el que me dice Miren Como que yo hay gente Y aquí vengo yo Con todo A atropellarlo ¡Ay! No lo atropellé Y el tipo salta al carro Yo no sé cómo le hizo Yo no sé cómo le hizo Cuando le iba a disparar Le lancé un machetazo Fue lo que le pude hacer Pero no Ya el team del terror Había hecho Desastre Había acabado con todo Estuvo bastante bien Esa kill Ahí nos montamos En el carro otra vez Le dije Móntense bros Móntense culeros Y no sé si se montaron Creo que sí Se montaron Se montaron todos Pero yo no sé Ah yo dije Me voy a bajar Para curarme Y ahí me dijeron Crack Te puedes curar En el carro Y yo ¿En serio? Y me dijeron Sí bro ¿No sabías eso? Y yo No bro Ahí nos montamos Y me dijeron Espéreme Aquí Estábamos llegando a una casa Y comenzaron a dispararnos Aquí Nos bajamos A lo pro A lo mega ultra pro Comenzamos a sacarnos Unas pilacas Que estuvieron bastante bien Aquí yo vengo Boom bam Pim bam Comenzamos a sacar Unas kills Aquí termino de reventar Ese Pero aún quedaba uno Allá en la casa Quedaban algunos en la casa Entonces nosotros dijimos Ok Vamos a entrar aquí Ojo A lo que se viene Ojo Atento Atento Ojo atento Aquí yo entro Aquí yo entro a la casa Y yo Ah Casi lo tumbé Pero no No Me chingaron Ahí me chingó No sé quién fue Ahí nos tumbaron al tipo Entonces yo digo Cúreme Cúreme por favor Cúreme 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 Entonces me estaban curando aquí Bien sabroso Y yo Ok Ah la madre Aquí apareció uno Y yo comienzo a dispararle Pero ahí lo matamos Ahí lo matamos Bien sabroso Lo hicimos aquí Bien 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 Y entonces yo pensé Aquí ya todo estaba listo Y boom Tumbaron ahí a Reynaldito Y yo no puede ser Y aquí había otro Y otra vez me tumbaron a mí No puede ser La partida estaba perdida Entonces damos ayuda de alguien Entonces vino Donatello A chingárselo Pero llegó Yankee Y Donatello comenzó a lanzar bombas Y entonces el tipo Me chingao Pero aún queda más gente Aún queda más gente Me intentaron curar Y ahí venía Yankee Venía a curar a Reynaldito Entonces yo estaba terminando de curarme Cuando de repente Creo que ya estábamos listos Creo que ya Ya había pasado Lo peor Si Efectivamente ya ha pasado lo peor Ya entonces bajamos Y decidimos Irnos a una zona Un poco más Tranquila Ya subimos a peak Ya estábamos aquí en peak Creo que si Estábamos aquí en peak Entonces fuimos a revisar Aquí abajo Y ya ahí Comenzaron a dispararme Yo no lo veía Yo no lo veía Entonces me fui a curar Me fui a curar Porque no no Bro Me iban a chingar Me iban a chingar la madre Entonces se estaban disparando Todos ahí yo decía Pero a quien le disparo No ya no Reynaldito no Aquí le hago una Le pego unas balas Pero Donato lo mata Donato lo mata Y yo lo curo Yo curo a Yankeesito Y entonces ahí estamos Chido Le doy un botiquín Porque crack Como no le voy a dar un botiquín A mi hermano Estamos en el carro Cuando de repente Vemos un camión monstruo Nosotros como que Orale wey Orale Orale Ahí está Vean 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 que aquellos cracks Se bajaron del carro Y a la madre No puede ser wey No puede ser Donato Nooo Lo mandaron a volar wey Lo mandaron a volar Y vean esto No es solamente Yo lo atropello a él Yo lo atropello Reinaldito se baja Y lo atropellan a él O sea Y a mi estuvieron a punto De atropellarme Ok Casi tomo en el carro Aquí le pego Un tiraco 87 Lo hice sin apuntar Estuvo bien esa kill Entonces ahí Donato lo vi Ya lo revivieron a Donato Pero estaban más heridos Que quien sabe Ahí volvieron a atropellar a Donato Y ya No puede ser Entonces yo lo iba a curar Pero Uff Estuvieron a punto de chingarme Este Aquí ya me dieron la kill Entonces fui a curar a Donato Pero no Ya no se podía Ya no se podía Ya no se podía Este Fui a curar a Reinaldito aquí Bien sabroso Reinaldito Bro Bro Aquí estaba el tipo aquí Sollozando Diciendo No puede ser Aquí volvieron a tumbar Reinaldito Yo no puede ser Y yo Reinaldito Métete Métete culero Rápido Rápido Entra a la casa Entra Por favor Entra rápido Si no no te voy a poder curar Entonces me iba a curar aquí Pero de repente no Me asusté El corazón no estaba ya nervioso Reinaldito si por fin entró Y ahí lo fui a curar Lo terminé de curar Y entonces estaba aquí el tipo todavía aquí También Diciendo Pidiendo clemencia Ahí lo matamos Estuvo bien Reinaldito no tenía Se estaba curando Vean Se estaba curando ahí Reinaldito y yo Ok perfecto Cuando de repente Por allá Por allá A lo lejos Creo que había uno Aquí lo estaba Lo estaba apuntando Cuando le dispara Hola madre Le metió un calzazo O con el escar Yo no sé Pero tumbó Lo tumbó Entonces yo le iba a disparar Y le disparé Lo hice bastante Pero me quitó más A él a mí Él me chingó Entonces dije bueno Voy a curarme a mí Y aquí pasó algo gracioso Reinaldito decía Cúrame 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 Y yo me fui Porque escuché paso Y aquí me chingue a uno Pero Reinaldito murió Ya solamente quedaba yo En la partida Y yo decía No puede ser No puede ser Que yo nada más ¿Qué hago? ¿Qué hago? Orale ¿Qué hago? Estaba nervioso Sinceramente Lo muchachos me decían Agárralo Aquí creo que agarré Un botiquín Si no me recuerdo Aquella vez Creo que me llevé Nada más un botiquín Nada más me llevé Eso En vez de llevarme Una pared Glow Unas cosas Bueno Eso fue hace Tanto tiempo ya Que ya Ni me acuerdo Ni me acuerdo Orale Aquí vamos a subir Yo dije no Voy a subir ¿Qué más da? Ya no sé qué hacer Quedaba mucha gente Entonces ya me dispararon Ahí no recordaba Ese tiraco Ese tiraco Que me pegaron ¿Me curé? No Ni me curé Ni me curé Entonces voy a subir Digo no Vamos a subir Pues que vamos ¿Qué vamos a hacer? Entonces aquí subo Aquí subo Y aquí veo Que había unas curitas Ah Por eso que no me había curado Porque no tenía curitas Y ahí sí vio una Y yo Ok Como mandabas hacer Como mandabas hacer Entonces fui a curarme Pero miren Aquí se escuchan unos Pasos de que viene alguien Viene alguien Pero yo no me percato Yo estaba aquí Ah Tranquilito aquí Curándome Dato me dijo Ten cuidado Estamos caminando Y viene alguien Viene alguien Me dice Y aquí le comienza a disparar Y aquí casi me chinga Casi me chinga Aquí comete un gran error Un horrible error Pero prepárense 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 para ver Este momento tenso Yo estaba Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí intento yo Lanzar una granada Y vos Me chingaron No puede ser No puede ser No puede ser Y eso fue todo En el video de hoy Espero que te haya gustado Que le des like Que comente Y te suscribas Nos vemos En el próximo video A la próxima cracks ¡Gracias!